Hola amigos, bienvenidos a Castorino y estamos en Monster Hunter World para continuar donde lo dejamos el último día después de haber matado al Geratodus o como se llamase vamos a por el Tobi Kadachi que nos quedó pendiente ahí vamos a seguir dándole caña que tenemos que hacer las principales para subir rango que si no, no puedo hacer los eventos y como son temporales, los pierdo así que vamos a empezar vamos a ir por aquí a veces lo encontramos por ahí, así que venga vamos a usar cupones porque si no se me acumulan ahí luego no tengo espacio venga, dale caña amigo mientras esto aceptamos vamos al mercadillo porque juraría que necesito balas, ¿verdad? al menos las cortantes que sabéis que son esenciales siempre hacen un montón de daño así que no viene nada mal venga, véndeme señor véndeme usted las balas cortantes, por favor eh, compra, compren, compren eh, balas, balas, perforantes, no necesito, ahí, cortantes mira, cortantes a tope no, una, no, hombre cómprate todas las que puedas ahí, veintinueve, perfecto ya está, una solo tranquilizante, podríamos comprar alguna aunque no me va a servir de nada, ¿verdad? y normal tipo 2 ahí, solo tengo una vale, pues tenía una vacía nada más venga, vámonos a por Toby y Kadachi que seguro que lo hacemos rápido o al menos eso espero no sé ni cuál es o sea, tengo un ligero recuerdo pero no por el nombre quizás sino por el tipo de bicho ah, a ver a ver que nos encontramos allí espero que no sea de los complicados vamos a empezar con Perforante nivel 2 eh, uy, espérate ¿qué me dais aquí? voy a curarlo a las plagas vale no tengo espacio pues soy muy listo vengo aquí con la bolsa llena pero bueno, no importa como vamos a ir de caza directos vaya aguja la vaya aguja es la que me hace falta ¿verdad? para las de esta vale, no creo no sé las, ¿cómo se llama? las las balas de de cortar Perforante no abanico no cortante nos hace falta rajabaya esas son las que teníamos que buscar pero realmente no he encontrado ninguna ahora vamos a ver si encontramos algún rastro por ahí que es lo principal encontrar ahora donde pueda estar este bicho pila de huesos no habrá que darse una vuelta y si no quizás con algo ahí en algún sitio tiene que tener por lo menos una entrada así en la que pase mucho por ahí seguro además la cuestión es donde mira, más malaquita vamos a coger todo este hierro porque esto se puede vender ahí, perfecto vale, vamos hacia aquí dentro habrá sorpresa por aquí tú, buscame un rastro ahí eh no, este no tío buscame un rastro del del que necesito ahora anda también ya sabemos que hay un anjanaz por aquí vamos a ir hacia el centro un poco con que encuentre una huella ya me valdría al menos para buscar el rastro de él vale estos no no me interesan parece que no porque por aquí no hay nada vamos hacia el centro un poco huellas de roce huellas viejas de yagra en las dos sí, ya lo tenemos por ahí ahora nos encontramos súper rápido tío, como no tenemos o sea, como tenemos esto subido pues casi nada no es pegajosa nada tío, ¿dónde hay un rastro de este bicho? vamos a entrar por aquí a lo mejor está afuera estoy buscándolo yo por aquí pero está afuera por la zona del del lago del río a ver por aquí estará el otro nada hierbaspora floramiento minero nada hola bichos no se enfadéis anda huellas viejas huellas viejas ah, es este, ¿no? esta cosa no, este es el yagras a ver si me mandan las huellas estas más huellas más huellas nada no, este es el otro tío, no quiero ir a por este yo quiero ir a por el otro más huellas viejas ahí, ahí venga, venga un poco nos falta un poquito nada más un par de puntos tiene que que me mande casa alguno más ahí, bueno no aquí hay otro está, no cuántos niveles tengo que subir tío por aquí ¿dónde estás? picho, dónde estás no te escondas que te voy a encontrar tarde o temprano hay que seguir subiendo ha de estar metido en un nido algo mira, por la pinta sí pero dónde amigo, tenía que ir directamente aquí vale, va yo pensé que tenía que buscar a un lastro para que apareciera pero no cuidado que está oculto entre el Dios este es rápido y a dónde le pego a este tío a dónde le tengo que pegar y se queda tontado en el bosque donde están los bichos mira, mira, mira como corre como corre perforante no te subas al bosque o sea al árbol vale cola pupa no tío este esto de verdad estas caídas a ver si baja por lo menos es majo y quiere bajar ven, anda ese que eres buena gente y que en el combate te gusta así que estoy emocionado mirando para él el chispitas el chispitas el chispitas el chispitas el chispitas vale, ojo pero que me estás contando tío estoy atontado estoy atontado no puedo vale vale cúrate cúrate rápido que este me va a liar es enfrentarte a monstruos cuando tengas poca salud es mejor que te concentres el curado me ha encontrado tío déjame este vale a lo mejor una de delante aquí ven que las cortantes aquí en la cola seguro que te hacen daño wow chaval estoy fallando en todos los ataques es que tú míralo tío no para tío ah se ha caído idiota vale carga en la cola ya sabía que no te iba a gustar un pero amigo vale carga lo mismo venga va hola si si se va venga va corre 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 en nuestro momento amigos uff dios mío que tensión me engancho ahí abajo en un momento y vaya este me la lía pasa que corro mucho claro este no es como nosotros este es rápido como el viento ven aquí ven aquí no te vayas desgraciado no vas a correr detrás tuya esto por favor mucho corre este a irse a la otra punta del mapa escapando vale va hacia ahí arriba perfecto ya no corre más ya no va a correr más ir a comer algo o algo de esto corre corre gato 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 venga va hola uy vale pensé que solo se había girado tío la maldito miedo chaval hombre me vas a curar y ahora también parte rotas venga a ver que me has dejado ahí algo me has dejado algo no veo nada parlisapo o simplemente parte rota pero de caída nada ven ven que rango tiene eso chaval venga no te gusta sapo eh amigo a mi tampoco cuando me lo como quedo bastante aturdidito vale se le trucuta ahí ahora está como cabreado como puede ser que me de así tío me va a matar me va a matar gato a que esperas para echarme una bolilla de curación porque estoy bastante en la caca dios ya se pegan esos dos ya la estamos liando mira 255 venga ya chaval el maldito anjanaz tío no 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 a mi no a mi no pégale a el que estabas ahí cómetelo dale caña amigo me echas un cable no 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 vale corre 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 que este nos la lía uu el anjanaz chaval menuda leche le ha metido uu el anjanaz tío dios que sustazo me ha dado cuando apareció uff vale tu que veneno yo creo que ya estás full agua y chin cortantes seguimos con cortantes a ver si podemos sacarle esa cola vale moveos es que se mueven rápido que de verdad yo flipo eh no uff carga venga baja va corta ahí no 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 y oh no creo que han faltado ya veneno ven aquí no te envenenas se han venenado si se han venenado no tío se han venenado porque le he disparado al veneno y se lo ha comido lleno tío dios cuando se le trucuta me pone nervioso eh va mosquito vale ahora que está con los pelos abajo debería ser más débil ¿verdad? reparte rotas cuidado vale tres en la cola ¿no? ¿el qué? pero que me está pegando los mosquitos no te vayas no te vayas ven aquí ven aquí vamos ay no llego me cachis yo pensé que me va no tío corre nada de si nada de si está fenila espabila yo pensé que iba a agarrarme ahí y iba a poder saltar encima me cago la leche corre que no se puede escapar que si se cura ya perdemos ahí un montón de tiempo va por aquí ¿te vas a quedar a sobar ahí? no, no, no me aparecía me parecía a mí amigo no, no, no cuidado tengo que darle en sitios clave para que la tío estoy pegando en el culo y no en la cola es que se mueve no, se mueve tan rápido como la esquiva desgraciado no, no te enfades anda dale, dale vale ya está oh, rajabaya mira, lo teníamos ahí fuera la carga uff venga, no voy a usar esto porque si no la liamos eh a ver si te lo comes si estas son buenas lo que pasa que no te vayas no te vayas no, no le doy ¿verdad? tío que desgraciado corre, anda importante solo nos quedan dos no pasa nada está todo controlado está todo controlado tío, me quedo sin estamina ahora por el amor de dios en la cola que ahí te va a doler no, tampoco venga, anda ven aquí, coleguita que estás ya estás en las últimas ya escapaste dos veces más no escapas mira ¿vas a dormir? pues ya verás te voy a despertar pero a base de bien ¿qué te ha pasado? que has despertado ahí amigo menudo sustazo ahora has dicho por dios que me está despertando de esta manera colega pues yo que soy muy pesado caso la perforante al suelo impollín no tengo de grupo carga, carga dale, dale fuera chaval las del grupo son buenas y luego eres capaz de coger así rollo en el aire o o bien porque porque hacen mucho daño fue una pena que se me escapara la primera vez pero guay vale, cogemos esto espérate no, 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 no corre el material este antes de que se ahí antes de que se desaparezca porque si no mira, una garra genial Toby Kadachi me ha puesto nervioso un par de veces pero nada ha resultado ser blandurrio como tus colegas vale, tú por aquí piel y perfecto rajabaya teníamos abajo una pena no haber cogido algo porque para las cortantes es lo que hay que coger pasa que ir para abajo otra vez como que no pero bueno ya sabemos dónde están si alguna vez vamos por aquí de farmeo tendremos que ir a esa zona a coger un poco sudamos ahí la gota gorda este ha sido rápido tío cuánto hemos tardado en matar a este a ver 17 minutos un par de ellos más que que el otro el el duty by no sé cómo se llama los nombres tío bueno membranas piel una esfera de armadura nunca está mal huesos maraquita hueso antiguo eso está bien huesos antiguos y piel de Toby Kadachi y garras también bastantes mira flama nuez y hierro genial otra cosa menos bonus de cupón ahí nivel nivel de camarada 7 ya podíamos subir nosotros al 5 así de rango no hay manera de subir hay que hacer un montón de misiones tío vale pues vamos a ver ahora esta ha sido cortita pero lo mismo iremos a ver qué armadura nos da este porque igual nos compensa ya más nos hemos hecho ahora el tema de las piernas digamos los pantalones y eso pero bueno a lo mejor el Toby Kadachi nos da mejores resultados en esas partes ¿no? al menos para como queremos ir ahora debería subir un par de defensas también porque ahora aguanto bien los golpes pero no sé yo te daré un beso en los morros gracias a ti todo cazador tendrá sus propias herramientas especializadas lo que me recuerda planteo una semilla de árbol milagroso para ver qué pasaba y lo creas o no esta vez ha germinado son muy peculiares absorben la vida a su alrededor para crecer y quizá también un poco de abono te ahorraré los detalles lo que quiero es preguntar es ¿qué objetos utilizas más a menudo? quizá podría sacarle más partido al árbol con un poco de abono para cultivar más de lo que necesitas tú pide por esa boquita o sea que le podemos poner ahí o sea que le podemos decir qué planta aquí nuestras plantas que necesitemos la rajabaya de cabeza tío para hacer las cortantes vamos al menos para empezar no paramos de crecer ya habéis puesto nuestro árbol milagroso ¿no? eh sí aún estaba pensando que no era más que una plantita y un abrir y cerrar de ojos se convirtió en un mastodonte y ya estamos listos para investigar querrás tener más objetos ¿verdad? utilizaremos el árbol milagroso para ayudarte a cultivar aún más objetos ¿qué necesitabas? el autor botánico puede recoger tus plantas setas e insectos y producir más para ti visita la instalación y elige el objeto que quieras reproducir la cantidad de tiempo necesaria para la reproducción varía con cada objeto y la instalación continuará produciendo más automáticamente hasta que vayas a recoger el resultado el tiempo necesario para producir objetos avanza a una unidad por cada misión que completas no se producirán objetos si tu baúl de cosechas está lleno ¿vale? abonos puedes usar abonos puntos de investigación para aumentar la cantidad de objetos producidos expansión de nivel de instalación y baúl cosecha al aumentar el nivel de instalación podrás crecer más tipos de objetos a la vez al mejorar el baúl de cosecha podrás esperar que se produzcan más objetos antes de recolectarlos vale o sea que podemos aumentar esto cultivar ¿qué podemos cultivar? yetas, setasul bicho amargo vaya aguja munición de abanico munición perforante único estas ahora porque no tenemos otra cosa vamos a poner estas venga acepta solo tenemos un hueco así que es lo que hay abonar ¿y qué le metemos? mejora cosecha de plantas abono abono fino 100 puntos a los insectos le encanta su olor mejora cosechas de miel entera de setas y esto nada para plantas supongo pues venga le metemos ahí un abonito ya he utilizado el abono sí he utilizado el abono vale pues ahora en teoría podemos meterle aquí cosas nuevas ¿no? vaya al fin ha brotado eso significa que el estudio del árbol melegroso puede empezar a dar fruto no podía esperar ni un momento así que he preparado una misión de inmediato ¿te importaría apuntarte a una situación espinosa? estamos intentando determinar que podemos aumentar los tipos de vallas que produce el árbol pero necesitamos muchas muestras de plantas para hacerlo y parece que te vendría bien un trabajo botánico relajante bueno de vez en cuando no viene mal desconectar ¿verdad? vale tendría que usar los puntos ¿y cómo se usan los puntos? vale Tobi Kadachi nivel de investigación esto nada vamos a ver ¿dónde estaba el bicho? aquí vale ¿qué tenemos? fisiología rompile punto débil la cola ¿ves? ya sabía que la cola a ti te iba a hacer daño agua agua le fastidia el veneno también nada mal ¿eh? nada mal vale tendremos que ir a hablar con el líder que nos va a pedir cosas oh ¿tú también quieres cosas? tío probablemente te tenga que vender a ver ¿qué me cuentas? eh coleguilla he oído que tu próximo encargo es cazar a una bestia tínica del bosque primigenio mejor que te prepares tengo nuevos productos a la venta me imagino que podríamos necesitarlos ¿quieres echar un ojo? ¿qué necesitas? mira primero venderte de la bolsa te voy a vender guja no perforante abanico es que el abanico no me de explosivos omníferos vamos a venderte este porque yo que sé tío es que no tengo espacio para nada voy a venderte dos bichos divinos necesito espacio yo lo siento vale hacemos hueco aquí que más frascos tengo un montón también vale tres huequitos vale pues nada y vamos a comprarte un poco las cortantes lo de siempre vamos agua fuego no esto no podemos llevar nada grupo las que gasté que son tres de estas no podemos hacer nada ¿dónde está? perforante vale perforantes todas ahí se puede hacer el mínimo máximo soy bastante low venga tú y cortante ahí está vale genial listo pues nada vamos a dejarlo por aquí hoy misión cortita hemos matado al tobikadachi menos de media horita vamos a mejorar la armadura un poquito más y el próximo día hablamos con el líder y vemos que nos cuenta porque seguramente nos dé una misión así de estas rarillas y nos hace falta a ver si subimos en los próximos días al nivel 8 y puedo hacer las las otras las del rango porque me va a pillar el toro antes del día 8 y ya verás tú la risa después y nada más lo dejaremos por aquí como siempre si os ha gustado el vídeo dejadme un like suscribíos al canal para más vídeos como este y nos vemos en el siguiente un saludo amigos gracias chao chao